Hoy vamos a cocinar tallarines al pesto con bimi Necesitaremos 80 gramos de queso parmesano, 500 gramos de tallarines, una bandeja de bimi, 200 gramos de pollo y 80 gramos de albahaca fresca, una cuchara de nueve moscada, sal en escamas, piñones y aceite de oliva, dos dientes de ajo y dos callinas A continuación cortamos el pollo en tacos Seguidamente cortamos el bimi Rallamos la cuña de parmesano, doramos los piñones y para el pesto mezclamos los piñones, la albahaca fresca, el parmesano y el aceite de oliva Y lo batimos todo En una olla añadimos una pizca de sal, un chorro de aceite y cocemos los tallarines A continuación freímos el pollo y el bimi en una sartén En un bol grande mezclamos todos los ingredientes Vertemos el pesto Y mezclamos hasta que quede uniforme A la hora de emplatar colocamos primero los tallarines Seguido de los trozos de bimi que habíamos reservado y para colocar el plato posamos un tallo de bimi a la plancha y entero ¡Que aproveche! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.